Música Cariño, estos son los mug cakes Hay cohetes y demás Nos tardamos, no se imaginan Ay Dios mío, hay mucho sonido Nos tardamos una barbaridad En hacerlos Y fue porque el microondas No está dando vuelta, entonces no cocino Igual, hay que irlos moviendo Hay que darle medio minuto Y los moviendo Ah, fue horrible Los pancitos están, todavía no ¿Qué piensas? Hicimos una brusqueta, miren Pancito Oh, le pusiste, ¿qué le pusiste? Tocinita Oh, wow Tienen salsa de pizza Quesito, ¿dónde está? Salsa de pizza, quesito Y ahora tocinita por encima That looks really cute Bueno, no sé con cuál fondo nos despedimos Porque todo está tan bonito Me gusta mucho, no sé Y ahí están las velitas Es nuestra segunda celebración de velitas ¿Te acuerdas? La primera vez que celebramos velitas fue aquí también El año pasado Tienes algo que decir Despídate Buenas noches Que descansen Y que todos sus deseos en Navidad se cumplan Adiós Amén Adiós Hola Hola Hola, cariñas No salió Visitar un museo Tenemos un problema Elías todo O sea, yo quería que esas salieran Pero primero Pueden decir que Después O sea, de vacaciones Cuando Elías esté de vacaciones Elías sale de vacaciones El quince Mira para ver Fui, Dios Este Y nada Elías todavía no ha salido de vacaciones Entonces hoy vamos a bailar la de TikTok Que es la que tenemos pendiente Y si Yo no recuerdo que otra cosa haya puesto así como Que signifique salir Porque lo otro que podríamos hacer Ya les explico Es Ir el fin de semana Pero no queremos ir el fin de semana Porque los fines de semana En diciembre las calles están full De hecho El domingo, por ejemplo Que fue el cinco Ese vlogmas Nosotros salimos súper temprano O sea, nos fuimos aquí como a las nueve de la mañana Para evitar Conglomeraciones De gente Porque la gente Los fines de semana En el mes Aprovecha, obviamente Entonces preferimos esperar O sea En conclusión Borré el video Por Boba Y porque no miro Y ahora no sé dónde está Voy al museo Por ahí va a aparecer el papel No sé dónde está No sé dónde está No sé dónde está Ay, se quemó Sí, porque estoy controlando No te preocupes Porque igualito La única persona Que realmente A la cual En teoría Tenemos que rendirle cuenta Es a Gabo Ahí Y Gabo está tan ocupado trabajando No los ha visto Que no ha visto los vlogs No ha visto los vlogs Entonces, nada Créenos, Gabo Créenos, por favor Te lo ruego Aquí estoy Begging Ay, esta salsa de pizza Me quedó O sea, a mí está haciendo Unas brusqueticas Más rico Ahorita cuando estén O sea, cuando haya leche A todos Les muestro Ahora bien ¿Cómo se ven? Es porque se ven ricos Y apetitos ¿Sabes qué? O sea Se me ocurrió Lo de las brusquetas Primero porque teníamos Tiempo sin hacer Segundo Nos había sobrado Salsa de pizza Que habíamos hecho Antes de Vlogmas Él les hizo unas pizzas Girl Yo creo que no le tomé fotos No le tomo fotos Si estamos hambrientas Y lo otro Es que Estoy viendo los vlogs Más No sé hablar Estoy viendo los vlogs Más de Maye Ella está Es venezolana Está en España Tiene ya Yo creo que un par de años O más Viviendo en España Hizo una receta De focaccia Amor Y me antojé O sea, me antojé De comer así como Pancito Como Tomatico Como You know Entonces hice una focaccia Y se ve súper fácil O sea, la receta se ve Re, re fácil Y Deberíamos hacerla El fin de semana Nos viene a visitar una amiga I'm excited No necesito Que te bye Yo te voy a mostrar Yo te voy a mostrar Quéico Qué bonito komplett O no Voy a editar el de ayer. O sea, estoy al día en edición, más no en publicación, pero estoy publicando dos por día. Para ponerme al día. Mmm, así está. Todo el mundo, freaking out, porque amo. Ahora el dólar trigo está 1,25. Yo a la primera, pero hay cosas que están diciendo que es muy cierta. Esto tiene los precios como del ocho y pico. Así. Entonces, claro, para mantener el precio tienes que bajar la calidad. Sin embargo, ellos abrieron otras tiendas que Gabo no me quiso llevar. Es el Mago de Truth Plus. Lo más caro son 5 dólares. Porque... Vi un video muy bueno de Duvieron a una edad en que decía, Ok, no hay problema, aumenten. Pero si van a aumentar, marico, tienes que ser competitivo al momento de ofrecer productos de 3, 4, 5 dólares. Yo no creíme. Porque creo que asumieron, no sé si fue Family Dollar o Dollar General, porque hay un montón, ¿no? Esas dos. Nada. Pácalo. Lo servieron, lo compran. Sí, sí. Adolescen. Quiero agüita. Adolescen. Vamos a editar. Así. Gracias por ver el video. 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 Gracias.